Bueno, vamos a salir de camping, me armó una supercarpa para bueno ocho personas, así que bueno, yo tengo sueños, son las nueve y diez de la mañana, así que... ¡Oh, sí! Bueno, vea y media. Bueno, día y media. Esta es la carpa envidiosa, está ya acostada, no me pueden armar, así que... Bueno, yo me voy a darme un plato. ¿Puedo pasar a tu casa como lo ve en TV? Sí, fácil. Pasarme con Pedro. Acá Luis, ¿hace cuánto que estás acá, Pedro? 20 minutos. Pienso pasar a las próximas 48 horas. Bueno, Pedro, gracias por mostrarnos tu casa. Gracias a la comodidad de tu casa. Buen color. Mías pintadas. Bueno, esto es todo. Bye en TV. Un saludo para mi mamá. Hey, tú.